Oh, oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh, oh, we're in trouble Hola, yo soy Diana Y yo soy Gisela Y esto es El Mundo de Mordidas El día de hoy estamos en Barcelona, España, obviamente Y nos encontramos en el mercado de la boquería Aquí dicen venden fruta, venden verdura, comida, mariscos Y todo es fresco, todo es rico Así es que vamos a probar algunas cosas Y les vamos a enseñar otras cosas de las que venden aquí Escuchamos que también tienen muy buenas precios Y además hay lugares donde puedes comer, picar cositas y demás Entonces pues vamos a llevarlos a Mercado Hay pinchos, burrito, con guacamole, hola Los pinchos de pollo son frescos, eh? Gracias Los acompaño con allí o no sé qué decir Gracias Un burrito en la tala y guacamole Mira, vamos a ver si pincho, chucar Esto es un poco de pimiento morrón Que le llaman Tiene limoncito Habanero Tal vez si le falta un poco de sal de pimiento La aceituna está muy rica Voy a hacer sal, ven, miren Pimienta Ay, yo casi me engañé y lo saco por el grande Binder don das ¿Está bien de chile? No, no sabe el habanero, la verdad Me vi muy benévola Un poquito más de sal Eso, generosamente X, aquí venden jugos De a un euro A ver, pues yo voy a probar todo, todo Que aparte es un camarónzón, miren Sí, un camarónzón ¿Sabes qué? Creo que también le puede faltar un poco más de limón ¿Opinad? Ahorita le voy a pedir más Pero está rico, ¿no? La aceituna está súper rica Es lo que te dije, está muy regaladita Sí O sea, no diría Uy, maravilloso Si vienen, tienen que comer aquí No, pero por cuatro euros está bien Pues estamos terminando Vemos, nos gusta Vamos probando Y ahorita vamos a ver ¿Qué más podemos probar? Mira Ay, hay que probar eso Pues eso, esto es algo salvaje Ay, que salvaje me quiero Sí Es un platito chiquito Pues es una carne de un, ¿cómo se llama? Porco espín Y pues vamos a probar este, ¿no? Es de este y quieres probar venado también No, venado mejor Hola Nos ves uno de venado, por favor El que sea De deer Mira, y te lo dan en una bolsita así chiquita Viene Gracias Pues listo Ahora vamos a comer venado Es como un salchichón de venado Es uno pequeño porque sabe Veo Yo uno grande Porque ya saben que me gusta probar cosas Normal Sabe como Sí Sí Un poco acido Pero eso es pellejoso, ¿no? Pellejoso Es más bien Y si me quieren comprar o no Está como de Medio hora así Pero no sabe raro ni nada Con unas aceitunas Tal vez un quesito al lado Un poquito de pan con tomate Perfecto Está bien Este cuesta unos 50 Un euro con 50 centavos Entonces vamos a la siguiente A ver qué tal ¿Qué más encontramos? Pues ya encontramos otro puesto Que nos gustó Es un fuet catalán Que pues sí No estoy segura de qué es Pero pues es un salchichón Es como un salchichón belé Catalán Sí Y este Este el bonito Cuesta Tres euros Tres euros Y trae un pedacito de pan Parece camote bebé Sí Es como una salchicha Sanchita Tán Tiene un sabor muy padre Más salado, sabe más a grasita. Es como un cómodo leve, ¿no? Es mi bolsillo. Pero está rico. Sí, este a lo mejor con algún queso que no sea tan fuerte. Pero está bueno. Pero bueno, te dije no. Es que nos gustan mucho las asignolas. Sí, por favor. Y por 3 euros la verdad es que está bien. Te lo acabas, te llenas. Pum, pum, pum. Me gusta esto de probar, Santa. Porque mi cara está muy buena. Pruebas muchas cosas, aprecias muy decente y te vas llenando. Es como un mini posto. Sí, ahorita vamos a buscar algo más fresco para limpiar el paladar. Las aceitunas o algo. Un juego natural. Vamos a buscar. Pum, pum. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, yo creo que deberías pedir este, pero no a tu cabello. Pues vamos a ver porque hay muchos sabores, muchos puestos de jugo. El jugo, el vaso cuesta un euro con cincuenta y el vaso de fruta cuesta un euro, lo cual está perfectísimo, ¿no? Sí, pero va a ser todo muy difícil porque está barato y se ven ricos. Sí. Mira, todos básicamente son los mismos sabores, solo es escoger qué sabor quieres y ya. Hola. ¿De qué sabor se te antoja? Hola. Ya decidimos el sabor. Ya encontramos nuestro zumo. La elección de hoy es mango con coco. Muy aventureras nosotros, pero este puesto de la esquina cuesta un euro, no unos cincuenta. Es que ahí hay un ahorro. Es la prueba de que si buscan, encuentran. Pues vamos a probar lo que tenemos. Aquí tenemos otra sorpresa. Nuestro zumo, que está muy rico, por cierto. ¡Tarán! Un plato que tiene limón. Como cositas mixtas. Hay que regresar por el habanero del otro lugar. Le voy a poner un poco de lima. No estoy segura qué es qué, porque esto incluye... ¿Qué traía? Hay calamar. Calamar. Camarones, que son las gambas. Una empanadita, un pedacito de cangrejo. Y merluza, creo. Así, de todo un poco. Entonces es un poco al azar. Esto es calamar, ¿no? Vamos a probar el calamar. El pan está un poco... ¿Duro? Como aguado. Como si no fueran frescos, la verdad. Y... Falta un poco de sabor. Pero el limón ayuda. Sí, creo que es el problema. No es tan recién hecho. Me hubiera gustado más. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a probar ahora una gambita frita completa. Pues es que está fría. Ah, sí, ya sentí que se siente así como... Donaguada. Donaguada. Sí. Pues dirán que aquí es mexicana, pero siento que le hace mucho... Falta mucho limón y chile. Porque uno está acostumbrado a ponerle limón y chile a los mariscos así. Entonces... Está pasable, está pasable. O sea, está rico. Pero así a mí me hace falta el chile. Si ustedes no comen chile, les va a gustar muchísimo. Sí, estoy de acuerdo, Laura. Pero igual solo pueden saltar la ensaladita de camarón de antes, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene un poco más sabor, más misto. Más fresca, más rica. Este costó 5 euros porque tiene ahí como... Como mucha venta. Para una combinación de varios tipos de... Varito. Vamos a probar la empanada a ver qué pasa. Hay un ser ensalado aquí. La empanada creo que es la empanada de Merniza. O de nada. Porque veanla. Sabe a tomate. Está algo con tomate. Está medio vacía. Sí, yo creo que es Merniza con tomate. Pero no es que la Merniza tenga, por lo menos en esta empanada, un sabor particular. Es como si hicieran tinga de pollo, pero sin pollo. Y entonces le echan eso a la empanada. A eso sabe. O pescado a la discaína. Saben así. Pero menos ensalado. Pero tiene más sabor que el calamari. Sí, pero el camarón está bueno, está bueno el camarón. Porque está completo, es cabeza, todo te lo come. Yo no me voy a comer la cabeza. Sí, puede ser gente feo, pero esto sí o algo. Bueno, pues vamos a seguir comiendo y nos vemos ahorita. Este es nuestro zumo, que es zumo es un jugo de mango con coco. Cálmate tú. ¿Cómo extrañaba este tipo de cosas que vas y compras en el mercado o un esquino? Y que no te cuesta 6 dólares, te cuesta un euro. Y que tiene sabor. Todo el sabor del coco y del mango. Está un poco muy dulce, pero bueno, es un antojito, no es como para tomar todo el día. Claro. No, yo creo que rebajado sabría mucho mejor. Un poquito, con un poquito más de agua. No, es que tiene uno que tomarlo así. O sea, porque es un zumo. Si ya lo tomas como agua para tu comida, lo rebajas. Bueno, yo lo convertiría en agua. Pero está muy bueno, la verdad. Está muy rico. Por un euro, sí me compraba de todo. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy aquí en nuestra visita al mercado de la boquería en Barcelona. Hay mil millones de cosas que pueden probar. Fruta, verdura, todo. Todo un precio bastante accesible. La verdad es que hay mercados de este tipo que son mucho más caros. Por ejemplo, el de Londres era mucho más caro. Es mucho más caro. Y aquí de verdad hay para todos los gustos. Si son, yo creo que hasta vegetarianos, todos tienen demasiada fruta, verduras, coquitas para picar. No son necesariamente carne y están muy bien. Hay dulces, pescados, mariscos, de todos. Chocolate. Vimos un puesto de cosas mexicanas. Tenían tortilla, aguacate, cilantro, limones, salsas, 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 salsas. Sí, de verdad que hay para todos. Yo creo que si vienen a Barcelona, definitivo tienen que venir al mercado de la boquería. Y si quieren comprar, por ejemplo, salchichones, jamones serrano y todo esto, hay muchos puestos y así te dan a probar de lo que quieras. Entonces, la verdad es que si les gusta la comida y vienen a Barcelona, este es un lugar al que deben de ir. Así es. ¿Cuánto nos gastamos el día de hoy? A ver, que nos diga la calculadora humana. 14.50. 14.50 euros y comimos en 5 lugares, ¿no? Sí, 5 lugares. 5 lugares diferentes. Y nos sobraron del venado y del salchichón muy catalán. Y fue, nos sobró. Y no es por nada, pero estamos llenas. Bastante satisfechas las 12. Sí, o sea, luego de 3, 4 horas ya hasta para comer bien en la tarde. Vale, es que pusimos la pena. Vengan, vengan. Y pues nada, eso es todo por el día de hoy. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Denle like al video si les gustó y si quieren ver más videos como estos. No olviden suscribirse si todavía no lo han hecho. Y le pueden dar click en la campanita para que les llegue la notificación cada que subimos un video. Así es, y díganos, ya saben, como siempre, en los comentarios qué fue lo que más les gustó del día de hoy. O qué les gustaría probar. Y pues nos vemos en el próximo video. ¡Te amo!